Amor Amor, afuera está lloviendo Y son, son lágrimas de mi alma al saber Que te vas a marchar Y aunque no es para siempre Mi corazón te extrañará Porque está lleno de ti Apriétame un poquito más Tu cuerpo quiero sentir Siénteme Con la cadencia de tu carne Amame con la ternura de tu alma Fierme antes de partir Siénteme Con la cadencia de tu carne Amame Con la ternura de tu alma Fierme Antes de partir Amor 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 Afuera está lloviendo Y son, son lágrimas de mi alma al saber Que te vas a marchar Que te vas a marchar Y aunque no es para siempre Amor Mi corazón te extrañará Mi corazón te extrañará Porque está lleno de ti Apriétame 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 un poquito más Siénteme Después de partir Con la cadencia de tu carne Amame Con la ternura de tu alma Fierme Antes de partir Antes de partir Antes de partir Sin temer Sin temer Como un cristal se rompió Mi corazón lastimado Porque ya no resistió Porque ya no resistió Los golpes de ese malvado Yo no soy cristal ni roca Para aguantar lo que sea Y por lo que hoy me toca Y por lo que hoy me toca Mejor que ya no te vea Si hasta la piedra se rompe Con gotitas de agua pura Que será de la alma mía Que aguantó de noche y día Un torrente de amargura Y si volviera a mirarte Amarte ya no podría Corazón que tú quebraste Corazón que destrozaste Ya no puede amar jamás Si hasta la piedra se rompe Con gotitas de agua pura Que será de la alma mía Que será de la alma mía Que aguantó de noche y día Un torrente de amargura Y si volviera a mirarte Amarte ya no podría Corazón que tú quebraste Corazón que destrozaste Corazón que destrozaste Ya no puede amar jamás Ya no puede amar jamás Por favor ya no te vayas Con amor yo te lo pido Ya no me dejes tan sola Mejor llévame contigo Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Porque al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas 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 Como un brindis Ya te has ido y contigo te has llevado Los momentos cariñosos, agradables y amorosos Que me dio tu corazón Por tus besos voy a recordar tus besos Por tus modos, por tus modos de querer Y en tu ausencia, esa ausencia que es eterna Porque Dios está simando Hoy te lloro, porque todavía te adoro Con todo mi corazón Siento en mis labios el sabor ardiente de un beso de amor Siento tus caricias Siento tu calor Siento tu presencia Siento que me llamas Pero Dios dirá Cuando ha de juntarnos Por tus besos, voy a recordar tus besos Por tus modos, por tus modos de querer Y en tu ausencia, esa ausencia que es eterna Porque Dios está simando Porque Dios está simando Hoy te lloro Porque todavía te adoro Con todo mi corazón Siento en mis labios el sabor ardiente de un beso de amor Siento tus caricias Siento tus caricias Siento tu presencia Siento que me llamas Pero Dios dirá Cuando ha de juntarnos Y me llamas Y me llamas Y me llamas Si alguna vez Sencillamente 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 Tú quieres volver Sabes muy bien Y yo te esperaré Aquí estaré Porque yo quiero ser tuya Todo mi cerebro Todo mi cerebro Y mi cariño Te daré Si alguna vez En otro tiempo Me equivoqué Estoy consciente De que perdé Tu amor incomparable Si alguna vez Si alguna vez Tu orgullo herí Fue sin saber Tu complemento Hoy quiero ser Dime tan solo ¿Qué quieres volver? 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 ¡Qué quieres volver! Yo trataré De que aquí No te falte nada Y daré amor Para que ya No te vayas Si alguna vez En otro tiempo me equivoqué, estoy consciente de que perdé tu amor incomparable Si alguna vez tu orgullo herí fue sin saber, tu complemento hoy quiero ser Dime tan solo que quieres volver, que quieres volver, que quieres volver Música De amor es mi negra pena De amor es que estoy muriendo Valor le pido yo al cielo Y adiós que me dé consuelo No tengo pensar si quiero Que pagues maldad tan grande Si puedo sufrir mi pena Y no pensaré vengarme Si Judas mintió besando Y Dios perdonó llorando Que puedo guardar en mi alma Si no es mi dolor De amor es mi negra pena De amor es que estoy muriendo Música No tengo pensar si quiero Que pagues maldad tan grande Si puedo sufrir mi pena Y no pensaré vengarme Si Judas mintió besando Y Dios perdonó llorando Que puedo guardar en mi alma Si no es mi dolor De amor es mi negra pena De amor es que estoy muriendo Música He quedado de repente absolutamente cubierta de llanto Totalmente a la deriva, sin nada de nada, fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós No seas cruel amor, no vieras a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me detrás así Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Queriendote a pesar de tu labio Porque aunque un rayo me parta tú, seguirás siendo mío Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós No seas cruel amor y no vieras a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejaste así Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Sola con mi soledad Desde que tú me engañaste Tengo el corazón de acero Y de mis labios no sale Decirte ya que te quiero Y aunque llores y te mueras de pena Y te arrastres de dolor y tristeza No me apena No me apena, no me apena Corazón de acero tengo yo Culpa de tu amor que me engañó Corazón de acero tengo yo Porque tu amor me olvidó Tengo el pecho como piedra Tengo el pecho como piedra Que no le entra ni puñales Y la culpa tú la tienes Por todas tus falsedades Y ya tú ves que no me importa que digan Que tu amor ya lo perdí, que es ajeno No me apena, no me apena Corazón de acero tengo yo Culpa de tu amor que me engañó Corazón de acero tengo yo Porque tu amor me olvidó Música Tengo el pecho como piedra Que no le entra ni puñales Y la culpa tú la tienes Por todas tus falsedades Y ya tú ves que no me importa que digan Que tu amor ya lo perdí, que es ajeno No me apena, no me apena Corazón de acero tengo yo Culpa de tu amor que me engañó Corazón de acero tengo yo Porque tu amor me olvidó Porque tu amor me olvidó Porque tu amor me olvidó Eres lo que a mi vida le ha dado todo Eres sensacional Y tú, con tu ternura Me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca 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 lo pienses Esto que siento Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Antes De conocerte Todo era triste No se como pude estar sin ti Y yo No imaginaba No imaginaba Esto que en mi floreció Y ahora me hace tan feliz Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca 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 lo pienses Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre Siempre seremos la pareja ideal Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Mi amor Mi amor Mi amorcito es canela pura Sabrosura Que se pasó Me quiere Lo quiero Me besa Con todas las fuerzas de su corazón Mi amorcito es canela pura Su dulzura La tengo yo La miel de su boca La miel de su boca me brinda Y yo le doy todo Todo el corazón La 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 Cuando vamos a la playa Que mucho nos divertimos Lindo pasamos las horas Cantando canciones al ritmo del mar Mi amorcito es canela pura Su dulzura La tengo yo La miel de su boca me brinda Y yo le doy todo Todo el corazón Música Mi amorcito es canela pura Su dulzura la tengo yo La miel de su boca me brinda Y yo le doy todo Todo el corazón La 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 Cuando vamos a la playa Que mucho nos divertimos Lindo pasamos las horas Cantando canciones al ritmo del mar Mi amorcito es canela pura Su dulzura la tengo yo La miel de su boca me brinda Y yo le doy todo Todo el corazón Y yo le doy todo Todo el corazón El día que De la ocasión Que conocí En la reunión Al chico aquel Que se robó Mi corazón No olvidaré No olvidaré Nunca jamás Nunca jamás Aunque no sé Cuando será Que vuelva a estar Cerca de él Cerca de él Y otra vez Juntos bailar Juntos bailar Juntos bailar Siento que hoy Lo empiezo a amar Fueron sus ojos No sé No sé O su forma de sonreír Tal vez Mi timidez Mi timidez No me ayudó Y partió Solo yo sé Que el chico aquel Me impresionó Que el chico aquel Que vuelva a estar Cerca de él Y otra vez Juntos bailar Juntos bailar Siento que hoy Lo empiezo a amar Fueron sus ojos No su voz No sé O su forma de sonreír Tal vez Mi timidez Mi timidez No me ayudó Y partió Solo yo sé Que el chico aquel Me impresionó Fueron sus ojos No sé Fueron sus ojos No sé Fueron sus ojos O su forma de sonreír Tal vez Mi timidez Mi timidez Mi timidez No me ayudó Y partió Mi timidez No me ayudó Justo Música Espero tu regreso, desde el último beso, no he podido vivir Mira, tu amor me está matando, y el enido está esperando, tú tienes que volver Todo sigue igual en nuestro nido, todo te espera regresar Trinos de censo en la mañana, traba esperanza al despertar Vuelan las gaviotas empalvadas, y en la vieja playa llora el mar Pasan dos copuchos, cuban cascata Todo el nido en nuestro nido, sigue igual Mundo de esas fechas, y tú no estás Mi amor regresa pronto, sin tardar Que yo me estoy muriendo de ansiedad Y el nido está esperando, vuelve ya Vaya, vaya, vaya Vuelan las gaviotas empalvadas, y en la vieja playa llora el mar Pasan dos copuchos, cuban cascata Todo el nido en nuestro nido, sigue igual Con toda esa belleza, y tú no estás Mi amor regresa pronto, sin tardar Que yo me estoy muriendo de ansiedad Y el nido está esperando, vuelve ya Siempre he sido honesta, y en verdad No me arrepiento, corazón Siempre volví limpia, sin los besos ni perfumes de otro amor Siempre he sido abierta, transparente para ti, como el cristal Y hoy, como si nada, tan tranquilo Me dices que te vas, que te vas de mí Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal Que me importa, no es mi problema Mi problema Mi problema será lograrte Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarme Siempre preocupada Siempre preocupada Por tus triunfos y fracasos, corazón Siempre tuve tiempo Para calmar tus deseos de amor De ti tan pendiente Tal vez ese solamente fue mi error Y hoy, como si nada, tan tranquilo Me dices adiós Solamente adiós Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal Que me importa, no es mi problema Mi problema será nombrarte Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Mi problema será olvidarte Mi problema será olvidarte Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal Que me importa, no es mi problema Mi problema será nombrarte Cuando te das esta drugie No te das estoensamente Yo no te voy a dejar No haber rodado tanto, vagando sin rumbo por negros caminos Al fin regresas a implorarme fingiendo un cariño que nunca has sentido Te amé, quizá como a ninguno jamás en la vida había querido Y tú, no más por un puñado de oro cambiaste tu sino y el mío Es muy justo que tú sufras el dolor que yo sufrí Que tus ojos lloren tan como lo hice yo por ti Que te sientas muerto en vida como un día me sentí Y así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí Te amé, quizá como a ninguno jamás en la vida había querido Y tú, no más por un puñado de oro cambiaste tu sino y el Dios Es muy justo que tú sufras el dolor que yo sufrí Que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti Que te sientas muerto en vida como un día me sentí Y así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí Y así te amé, quizá como a ninguno jamás en la vida había querido Y tú, no más por un puñado de oro cambiaste tu sino y el mío Sin él se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir Y atrás siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir Hoy sé Que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él, sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él, sin él, sin él, sin él No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él, sin él, sin él, sin él Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca pudré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero sé que lo dejé partir Y hoy no sé vivir sin él No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero... Como me mirabas, creí que eras mío Como me besabas A nada temía Para tu ternura La gloria pedía Y por tus caricias Tu Dios me creía Hoy por tus maldades Me arrastro y me humilló Por tus falsedades Serás mi enemigo Castigo Porque te den cuenta Por jugar con mi cariño Por jugar con mi cariño Por burlarme como niño Por querer verme sufrir De pena De pena te has de morir Castigo 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 olvidarte, arrancarte para siempre de mí, y siempre llego a la misma conclusión, tendría que arrancarme el corazón, más de una vez sigo al diablo contigo, si por un tiempo no sé nada de ti, más de repente te apareces y todo, cambio en mi mente y me siento feliz, y como siempre, sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu cama de hierro, la que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listo un beso, porque te quiero, sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu niña amada, aunque a veces te quiera matar, reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero. Más de una vez he maldecido tu nombre, y luego digo Dios perdóname, cuando te siento estremecer en mis brazos, cuando estallo ante tu desnudez, y como siempre, sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de hierro, la que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listo un beso, porque te quiero, sigo siendo tu sobra, sigo siendo tu niña amada, aunque a veces te quiera matar, reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero, sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de hierro, la que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listo un beso, porque te quiero, sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu niña amada, aunque a veces te quieran matar, reconozco que sin ti, y luego digo Dios perdóname, Salí de mi trabajo y un tipo me siguió Y aunque me gustaba sentí algo de temor Como era ya muy tarde para alejarme así Entré por otra calle y el tipo atrás de mí ¿Qué miedo hay? El que sentí un callejón donde entré El corazón me hacía tic-tac-tac No había ni para dónde y el tipo por detrás Quedé petrificada, no pude ni gritar El tipo se acercaba y viéndolo nomás Me dijo muy cerquita, yo llena de pavor Perdone señorita, la hora por favor ¡Qué decepción la que llevé! Me di el reloj, me desmayé ¡Qué decepción! Pues al parar, el tipo solo quiso la hora nada más Quedé petrificada, no pude ni gritar El tipo se acercaba y viéndolo nomás Me dijo muy cerquita, me dijo muy cerquita, yo llena de pavor ¿Para qué quieres que vuelva? Ahora que no siento amor, comprendiste que te amaba Y tú en cambio herida y tú en cambio heridas a mi corazón No hacen falta las promesas, pues no pienso regresar Fui en tus manos libre abierto y nunca supiste amarme de verdad Ahora No hacen falta las promesas, pues no pienso en ti Ahora no quiero regresar Fui en tus manos libre abierto y nunca supiste amarme de verdad Ahora no quiero regresar Ahora no, 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 no quiero nada Y sobre las palabras ya no quiero nada ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde Es demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes te di Ahora no, 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 no quiero nada Y sobre las palabras ya no quiero nada ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada No, 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 no quiero nada Voy envuelta entre las sombras de esta gruta De esta gruta que es mi vida Con tu ausencia se ha formado un laberinto Del que no puedo salir Si regresas con la luz de tu mirada Yo me sé sentiré salvada Mas te llamo y mis palabras son cortadas por el eco Y es que no quieres venir Te llamo Solo el eco me responde Por toda contestación Te busco En el negro laberinto Que me pinta la obsesión Te grito La esperanza va muriendo Dentro de mi corazón Te llamo Te grito Y solo encuentro en el eco Respuesta para mi dolor Te grito Te grito La esperanza va muriendo La esperanza va muriendo Dentro de mi corazón Te llamo Te grito Y solo encuentro en el eco Y solo encuentro en el eco Respuesta para mi dolor Te grito Amor, afuera está lloviendo Y son, son lágrimas de mi alma al saber Que te vas a marchar y aunque no es para siempre Mi corazón te extrañará porque está lleno de ti Apriétame un poquito más, tu cuerpo quiero sentir Siénteme con la cadencia de tu carne Ámame con la ternura de tu alma Siénteme con la cadencia de tu carne Ámame con la ternura de tu alma Ámame con la ternura de tu alma Y son, son lágrimas de mi alma al saber Que te vas a marchar y aunque no es para siempre Mi corazón te extrañará porque está lleno de ti Apriétame un poquito más, tu cuerpo quiero sentir Siénteme con la cadencia de tu carne Ámame con la ternura de tu alma Siénteme con la ternura de tu alma Siénteme con la cadencia de tu carne Ámame con la ternura de tu alma 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 Como un cristal se rompió Mi corazón lastimado Porque ya no resistió Porque ya no resistió Los golpes de ese malvado Yo no soy cristal, roca Para aguantar lo que sea Y por lo que hoy me toca Y por lo que hoy me toca Mejor que ya no te vea Si hasta la piedra se rompe Con gotitas de agua pura ¿Qué será de la alma mía Que aguanto de noche y día Un torrente de amargura Y si volviera a mirarte Amarte ya no podría Corazón que tú quebraste Corazón que destrozaste Ya no puede amar jamás Si hasta la piedra se rompe Si hasta la piedra se rompe Con gotitas de agua pura ¿Qué será de la alma mía? Que será de la alma mía Que aguanto de noche y día Un torrente de amargura Y si volviera a mirarte Amarte ya no podría Corazón que tú quebraste Corazón que destrozaste Ya no puede amar jamás Ya no puede amar jamás Por favor ya no te vayas Con amor yo te lo pido Ya no me dejes tan sola Mejor llévame contigo Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Porque al marcharte tú Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas 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 Como un brindis Como un brindis al pasado Voy a levantar mi copa Y a beber con ansia loca En mi desesperación Ya te has ido Y contigo te has llevado Los momentos cariñosos Agradables y amorosos Que me dio tu corazón Por tus besos Voy a recordar tus besos Por tus modos Por tus modos de querer Y en tu ausencia Esa ausencia que es eterna Y en tu ausencia que es eterna Porque Dios está asimando Siento tu presencia Y en tu ausencia que es eterna Y en tu ausencia que es eterna Y en tu ausencia que es eterna Por tus modos Y en tu ausencia que es eterna 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 Si alguna vez Sencillamente tú quieres volver Sabes muy bien Y yo te esperaré Aquí estaré Porque yo quiero ser tuya Todo mi seré Y mi cariño te daré Si alguna vez En otro tiempo me equivoqué Estoy consciente de que perdé Tu amor incomparable Si alguna vez Tu orgullo en mí Fue sin saber Tu complemento Hoy quiero ser Dime tan solo que quieres volver que quieres volver, que quieres volver, que quieres volver, que quieres volver. Yo trataré que aquí no te falte nada y darte amor para que ya no te vayas. Si alguna vez en otro tiempo me equivoqué estoy consciente de que perdé tu amor incomparable. Si alguna vez tu orgullo erí, pues sin saber tu complemento hoy quiero ser. Dime tan solo que quieres volver, 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 que quieres volver. Dime tan solo que quieres volver, que quieres volver, que quieres volver. Dime tan solo que quieres volver, que quieres volver, que quieres volver, que quieres volver. Dime tan solo que quieres volver, que quieres volver, que quieres volver, que quieres volver. Dime tan solo que quieres volver. Dime tan solo que quieres volver. Dime tan solo que puedes volver, que quieres volver, que quieres volver. El dolor de amor es mi negra pena, de amor es que estoy muriendo. He quedado de repente, absolutamente, cubierta de llanto, totalmente a la deriva, sin nada de nada, fuera de tu vida. Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión, nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós. No seas cruel amor, no huieras a mi vida, pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía. Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos. Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo, queriéndote. A pesar de tu labio, porque aunque un rayo me parta tú, seguirás siendo mío. Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós. No seas cruel amor y no huieras a mi vida, pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía. Sola con mi soledad, sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos. Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo. Sola con mi soledad, sola con mi soledad. Desde que tú me engañaste, tengo el corazón de acero. Y de mis labios no sale decirte ya que te quiero. Y aunque llores y te mueras de pena, y te arrastres de dolor y tristeza, no me apena, no me apena. Corazón de acero tengo yo, culpa de tu amor que me engañó. Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó. Tengo el pecho como piedra, que no le entra ni puñales. Y la culpa tú la tienes, por todas tus falsedades. Y ya tú ves que no me importa que digan, que tu amor ya lo perdí, que es ajeno. No me apeno, no me apeno. Corazón de acero tengo yo. Culpa de tu amor que me engañó. Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó. Tengo el pecho como piedra, que no le entra ni puñales. Y la culpa tú la tienes, por todas tus falsedades. Y ya tú ves que no me importa que digan, que tu amor ya lo perdí, que es ajeno. No me apeno, no me apeno. Corazón de acero tengo yo. Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó. Porque tu amor me olvidó. Tú eres lo que a mi vida te ha dado todo. Eres sensacional Y tú, con tu ternura Me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Sabes, quiero pedirte que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses Esto que siento por ti hace más grande mi vivir ¿Por qué las cosas de la vida contigo se viven mejor? Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Antes de conocerte Todo era triste No sé cómo pude estar sin ti Y yo no imaginaba esto que en mí floreció y ahora me hace tan feliz Sabes, quiero pedirte que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses Esto que siento por ti hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Todo es amor si estamos juntos los dos Mi amorcito es canela pura Sabrosura que se pasó Me quiere, lo quiero, me besa Con todas las fuerzas de su corazón Mi amorcito es canela pura Su dulzura la tengo yo La miel de su boca me brinda Y yo le doy todo Todo el corazón Todo el corazón La, 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 la La, 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 la Cuando vamos a la playa Que mucho nos divertimos Lindo pasamos las horas Cantando canciones al ritmo del mar Mi amorcito es canela pura Su dulzura la tengo yo La miel de su boca La miel de su boca me brinda Y yo le brinda Y yo le voy yo me brinda Todo el corazón La, 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 la La, 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 la Cuando vamos a la playa Que mucho nos divertimos Llindo pasamos las horas Cantando canciones al ritmo del mar Mi amorcito es canela pura, su dulzura la tengo yo La miel de su boca me brinda y yo le doy todo, todo el corazón Y yo le doy todo, todo el corazón El día que, de la ocasión, que conocí en la reunión Al chico aquel que se robó mi corazón No olvidaré, nunca jamás Aunque no sé, cuándo será Que vuelva a estar cerca de él Y otra vez juntos bailar Siento que hoy lo empiezo a amar Fueron sus ojos, no sé O su forma de sonreír, tal vez Mi dividez no me ayudó Y parvió Solo yo sé Que el chico aquel Me impresionó Que vuelva a estar cerca de él Y otra vez juntos bailar Juntos bailar Mi dividez no me ayudó Mi dividez no me ayudó Y parvió Solo yo sé Solo yo sé Que el chico aquel Me impresionó Fueron sus ojos, no sé Fueron sus ojos, no sé O su forma de sonreír, tal vez Mi dividez no me ayudó Y parvió Salty no meDavid no meavi Yo sé Fueron sus ojos, no sé Oye, espero tu regreso Desde el último beso no he podido vivir Mira, tu amor me está matando Y el enido está esperando Tú tienes que volver Todo sigue igual que nuestro nido Todo te espera regresar Trinos desenzonglen la mañana Trae la esperanza al despertar Vuelan las gaviotas en palvada Y en la vieja playa llora el mar Pasan dos copuchos como cascata Todo nuestro nido sigue igual Cuando esa belleza tú no estás Mi amor regresa pronto sin tardar Que yo me estoy muriendo de ansiedad Y el nido está esperando Vuelve ya Vuelan las gaviotas en palvada Y en la vieja playa llora el mar Pasan dos copuchos como cascata Todo nuestro nido sigue igual Con toda esa belleza y tú no estás Mi amor regresa pronto sin tardar Que yo me estoy muriendo de ansiedad Y el nido está esperando Vuelve ya Vuelve ya Siempre he sido honesta Y en verdad no me arrepiento corazón Siempre volví limpia Sin los besos ni perfumes de otro amor Siempre sigo abierta Transparente para ti Como el cristal Y hoy como si nada Tan tranquilo Me dices que te vas Que te vas de mí Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa No es mi problema Mi problema será lograrte Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Siempre preocupada Por tus triunfos y fracasos corazón Siempre tuve tiempo Que te vaya mal Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa no es mi problema Mi problema será lograrte Mi problema será resignarme Mi problema será resignarme Que me importa no es mi problema Que me importa no es mi problema Mi problema será lograrte El problema será lograr Que me importa no es mi problema He rodado tanto, vagando sin rumbo por negros caminos Al fin regresas a implorarme fingiendo un cariño que nunca has sentido Te amé, quizá como a ninguno jamás en la vida había querido Y tú, no más por un puñado de oro cambiaste tu sino y el mío Es muy justo que tú sufras el dolor que yo sufrí Que tus ojos lloren tan como lo hice yo por ti Que te sientas muerto en vida como un día me sentí Y así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí Te amé, quizá como a ninguno jamás en la vida había querido Y tú, no más por un puñado de oro cambiaste tu sino y el dios Es muy justo que tú sufras el dolor que yo sufrí Que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti Que te sientas muerto en vida como un día me sentí Y así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí Te amé, quizá como a ninguno jamás en la vida había querido Y tú, no más por un puñado de oro cambiaste tu sino y el mío Sin él se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir Y atrás siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él, sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él, sin él, sin él, sin él no la puedo entender No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él, sin él no la puedo entender Hoy sénderé, hoy sé que lo amo, pero se fue Hoy sé que lo amo, pero se fue Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él, sin él, sin él no la puedo aprender Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero sé que lo deje partir Y hoy no sé vivir sin él No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero... Como me mirabas creí que eras mío Como me besabas A nada temía Para tu ternura La gloria pedía Y por tus caricias Tu Dios me creía Hoy por tus maldades Me arrastro y me humilló Por tus falsedades Serás mi enemigo Castigo Porque ten en cuenta Por jugar con mi cariño Por jugar con mi cariño Por burlarme como un niño Por querer ver Por querer verme sufrir De pena te has de morir Por tus maldades Por tus maldades Por tus maldades Arrancarte 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 para siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión Tendría que arrancarme el corazón Más de una vez Más de una vez sigo al diablo contigo Si por un tiempo No sé nada de ti Más de repente Si apareces y todo Cambio en mi mente Y me siento feliz Y como siempre Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu cama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listos besos Porque te quiero Sigo siendo tu sombra Sigo siendo tu niña animada Aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Más de una vez He maldecido tu nombre Y luego digo Dios perdóname Cuando te siento estremecer en mis brazos Cuando estallo ante tu desnudez Y como siempre Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu cama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listos besos Porque te quiero Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu niña animada Aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listos besos Porque te quiero Sigo siendo tu sombra Sigo siendo tu niña animada Aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo Sigo siendo tu esclava Y aunque me gustaba Sentí algo de temor Como era ya muy tarde Para alejarme así Entré por otra calle Y el tipo tras de mi Que miedo hay El que sentí Un callejón Donde entré El corazón Me hacía tic-tac-tac No había ni para dónde Y el tipo por detrás Quedé petrificada No pude ni gritar El tipo se acercaba Y viéndolo no más Me dijo muy cerquita Señorita yo llena de favor Perdone señorita La hora por favor Que decepción La que lleve Me di el reloj Me desmayé Que decepción Pues al parar El tipo solo quince La hora nada más El tipo solo quince Quedé petrificada No pude ni gritar Quedé petrificada El tipo se acercaba Y viéndolo no más Me dijo muy cerquita Yo llena de favor Perdone señorita La hora por favor Que decepción La que lleve Me di el reloj Me desmayé Que decepción Pues al parar El tipo solo quince La hora nada más 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 ¿Para qué quieres que vuelva, ahora que no siento amor? Comprendiste que te amaba y tú en cambio herías a mi corazón No hacen falta las promesas, pues no pienso regresar Fui en tus manos libre, abierto y nunca supiste amarme de verdad Ahora no, 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 no quiero nada Y sobre las palabras ya no quiero nada, ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes te di No hacen falta las promesas Pues no pienso regresar Fui en tus manos libre, abierto y nunca supiste amarme de verdad Ahora no, 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 no quiero nada Y sobre las palabras ya no quiero nada, ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes te di Ahora no, 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 no quiero nada Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para oír de nuevo lo que antes te di Voy envuelta entre las sombras de esta gruta, de esta gruta que es mi vida Con tu ausencia se ha formado un laberinto del que no puedo salir Si regresas con la luz de tu mirada yo me sé cumpliré salvada Mas te llamo y mis palabras son cortadas por el eco y es que no quieres venir Te llamo Solo el eco me responde por toda contestación Te busco En el negro laberinto que me pinta la obsesión Te grito La esperanza va muriendo dentro de mi corazón Te llamo Te llamo Te grito Y solo encuentro en el eco respuesta para mi dolor Te llamo Te llamo Te llamo Y solo encuentro en el interior Te llamo Te llamo Te llamo Te llamo Y solo encuentro en el eco La esperanza va muriendo dentro de mi corazón Te llamo, te grito Y solo encuentro en el eco respuesta para dolor La esperanza va muriendo dentro de mi corazón